La lucha por un mejor cuerpo parece un tema importante para algunas estrellas quienes hacen lo que pueden por lucir como chicas de 20 a pesar de estar en la madurez. El caso más sonado es el de la guapa actriz Yvonne Montero. Hace poco tiempo se dio a conocer la sorprendente noticia de que Yvonne Montero, de 44 años, tenía en mente someterse a una operación para reafirmar ciertas zonas y al parecer cumplió con su cometido. El portal Pásala afirmó que la actriz Yvonne Montero ingresó a un quirófano para que le pusieran prótesis en los glúteos y extrajeran aquella grasa de más en su ser para ensanchar sus caderas, tonificando su abdomen de forma rápida y sencilla. La estrella rompió el silencio ante la revista TV Notas y aseguró que se aplicó una liposucción, con lo que fue posible marcar su tremenda retaguardia y obtener resultados sorprendentes. Yvonne Montero aseveró que para cubrir todos los gastos referentes a la cirugía ahorró una cifra superior a los 200.000 pesos. Yvonne Montero explicó que deberá tener ciertos cuidados en su silueta hasta que sane correctamente y también para conservar lo que con mucho trabajo invirtió. Un hecho que saltó a la vista de todos sobre la cirugía fue que en las redes sociales ya circulan las presuntas fotografías de cómo quedó el cabús al natural y las pechugas de Yvonne Montero, dejando a los fans sin palabras con los cambios. Seguramente con la nueva apariencia de Yvonne Montero, más de un fan quedará arrodillado a sus pies. Fotografía Twitter con información de TV Notas y pásala anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.